Capitán, levántate, levántate, levántate mi mano Capitán, levántate, porque un povo brasileño precisa allí vocer Capitán, levántate, porque un povo brasileño precisa allí vocer Tentaron silenciar con mentiras, tentaron silenciar con calumnia Tentaron tirar tu vida, de forma cobarde y suya Mas aunque ellos no sabían, de su protección divina Y todo el povo brasileño te ven corrando por tu vida Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa y no sé, Capitán, levántate Porque un pueblo brasileño, necesita de ti El pueblo está orando por tu Levanta mi, tu Mensaje para ti, Capitán Dios habló, ontem conmigo, me habló de ti, mi grande amigo Él me dice para mí que el juego no acabó, que es su gran dimensión La tierra apenas comenzó, Capitán, levanta no cáncer Dios está contigo, siempre frente y avante Y el pueblo patriota necesita de ti Vamos mora, vamos vencer Capitán, levántate, porque un pueblo brasileño Precisa de ti Capitán, levántate, porque un pueblo brasileño Precisa de ti